Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días, Miss. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, vayan activando la cámara los niños que ya van ingresando. Buenos días, Miss. Hola, ¿cómo está, Yaret? Buenos días. Ya está, Miss. Yo quería saludar a mi tía. ¿Y que tu tía se vaya a ir a alguna hora? Bien, mis niños, vamos a esperar un momentito más mientras ingresan los demás compañeros, ¿sí? Mientras tanto, los que ya estamos aquí, vayamos activando la cámara de video, ¿sí? Vayan activando su cámara de video para poder observar. Hola, hola. Buenos días. ¿Quién es Jotaka? ¿Quién es Jotaka? ¿Qué es el nombre del estudiante, sí? Ahí, porque tiene otro nombre, tiene Tana Posligua. Tiene que colocarse su nombre, ¿sí, mi amor? Bien. Ya, listo. Bien. Hola, hola a todos. Vamos esperando un momentito. Hola, buenos días. Esperemos solamente un minuto más para poder dar inicio, ¿sí? Hola, hola. ¿Cómo está, Milan? Buenos días. Ah, mi mamí no sé dónde lo dejó. Ya, hagamos silencio, por favor. Mantengámonos en silencio y esperemos que se ingresen los demás compañeros para poder iniciar, ¿sí? Bien, mientras tanto, hasta que ingresen los demás compañeritos, vamos a hacer, vamos a pedirle a nuestro papito Dios y a nuestra mamita María que nos acompañe el día de hoy. Por eso vamos a hacerle, ¿sí? A rezarle un Padre Nuestro y un Ave María, ¿sí? Entonces, vamos a colocarnos en actitud de oración. Colóquese en actitud de oración. Yo sé que ustedes ya lo hicieron en la primera hora, pero ustedes saben que en la hora de la formación cristiana también lo hacemos, ¿sí? Los quiero ver en actitud de oración. A ver, todos, en actitud de oración. ¿Cómo es la actitud de oración? Muy bien, ¿ya? Vamos a decirle a nuestro papito Dios que el día de hoy nos guíe, nos ilumine, ¿sí? Y que en este inicio de semana todo nos vaya muy bien en compañía de él. Vamos a decirle, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, tu reino. Haz en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Saludos hoy, nuestro Padre, cada día. Termina nuestras propensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ven. Vamos a decirle, Padre Nuestro, que está en la tentación. Y que danos del mal. Amén. Y también digamosle a nuestra mamita María para que nos acompañe y nos guíe durante el día de hoy, diciéndole, Dios te salve, María. Dios te salve, María. Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres. Y bendita es tu fruto de tu vientre, que está en la tentación. Salve María, madre de Dios. Un placer para nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? No los vi persinarse. A ver, otra vez. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué mano nos persinamos? ¿Con la izquierda o con la derecha? La derecha. Ya, muy bien. Con la mano derecha. Por ahí algunos los vi con otra mano. ¿No? ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Eso ustedes ya lo saben. Ustedes lo aprendieron desde que ustedes ingresaron a esta institución. Entonces, ya eso ustedes ya lo saben. Bien. Ahora sí. Vamos a proceder a tomar la asistencia. Activa la cámara, por favor. Vaya activando su cámara de video. Sí. Hola. No la escucho, querida Cristel Paredes. No la escucho. ¿Sí? Se la escucha muy bajito. ¿Hola? No la escucho, mi amor. Se la escucha muy bajito. No la puedo entender. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días. Bien. Vamos a empezar con la asistencia. Miguel Albán. Miguel Albán. Alejandro Barreiro. Presente. Presente. Jorge Cali. Presente, mis. Ok. Eyván Díaz. Presente. Dasha Dueñas. Dasha Dueñas. Milan Espinosa. Presente. Luciana García. Luciana García. Yaret Lapo. Yaret Lapo. Yaret Lapo. Centen, mis. Ok. Recordemos que tenemos que estar atentos a la asistencia. Emili Lara. Emili Lara. Ian Lucero. Hola. Presente. Ok, listo. Odel Martínez. Presente, mis. Ana Olvera. Presente, mis. Ok. Luis Ortega. Por ahí está entrando Luis. Cristel Paredes. Presente. Ok. Mi querida Cristel, por favor, vaya aquí, vándose a la cámara, que no la puedo observar. Yanis Pazmiño. Presente, mis. José Peralta. José Peralta. Sofía Pozo. Sofía Pozo. Hola, ¿sí se me escucha? ¿sí me logran escuchar? Sí, me escucho. Ya, escucho. Ah, ya. 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 Ya me escucho. Listo. Pensé que no me escuchaban porque no me respondían. Bien. Matías Rivas. No sé. Ok. Dania Zumba. Presente, mis. Ok. Jerónimo Vergara. Jerónimo Vergara. Charlotte Zambrano. Charlotte Zambrano. Stephanie Zambrano. Presente. Ok, listo. Repito los que no están. Miguel Albán. Presente. Ok. Dasha Dueñas. Dasha Dueñas. Luciana García. Luciana García. Luis Ortega. Ok. José Peralta. Pese. Pese. Ya. Estamos en formación cristiana. No hay problema que me digan en inglés. Jerónimo Vergara. No está. Charlotte Zambrano. No está. Ok. Bien. Voy a solicitarle, por favor, que los estudiantes que no me tienen la cámara activada, que me la activen en estos momentos. Los niños tienen que activar su cámara. Y mi querida Emily, por favor, no se me esté cambiando el nombre. Manténgase con su nombre que le pertenece. Ok. No se cambie el nombre. Bien. Vamos a empezar. Como ustedes saben, mis queridos estudiantes, ya empezamos el segundo quimestre. ¿Verdad? Estamos en el segundo quimestre, primer parcial. ¿Ya? Entonces, obviamente que vamos a estar viendo otros temas nuevos que nos corresponden dentro de este quimestre. ¿Ok? Y el primer tema es relaciones en familia. ¿Ok? Y ese es el primer tema que vamos a ver para este segundo quimestre, primer parcial. Relaciones en familia. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Muy atentos. Pero eso sí quiero que estén atentos. Vamos a hacer una lectura. ¿Sí? Una lectura muy corta. Vamos a ver un video y luego hacemos una actividad. ¿Sí? Hacemos una actividad en clase. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, aquí tenemos una familia. ¿Cómo usted se relaciona con su familia? A ver, coméntenme. ¿Qué ustedes hacen en familia? Sí, perdón por llegar tarde, es que me confundí de hora. Ya, no se preocupe Jerónimo, ya le puse la asistencia. Bien, ahora sí. ¿Cómo usted se relaciona con su familia? A ver, por ejemplo, Odette Martínez, coménteme. ¿Qué usted hace con su familia? ¿Qué actividades hace con su familia? A ver, indíqueme. ¿Qué actividades hace con su familia, con sus papitos, con sus hermanitos? Hacemos unas cartas. ¿Hacen qué? ¿No le comprendí muy bien? Juego con mi familia. Hago cartas. Hace cartas, ya. Muy bien. ¿Qué más? Ok. A ver, veamos otra persona. A ver, Ana Olvera, ¿usted qué actividades hace con su familia, con sus papitos, con sus hermanitos? ¿Qué actividades hace? Conversa con mi papá y mi mamá. Ya, muy bien. Conversa. Excelente. Cuento todo. O a veces le digo a mi mamá que juegue conmigo. O a veces creamos juegos. Ya, muy bien. A ver, otra persona que nos quiera comentar qué hace con su familia. A ver, Eiván Díaz. A ver, Eiván. Entreno. Ya, muy bien. ¿Qué más? Veo películas. Veo películas. Muy bien. Con mi familia. Ya. Excelente. A ver, vamos con otra persona. A ver, Jorge. A ver, Jorge, comentemos. ¿Qué actividades usted hace con su familia? Bueno, juego con mis papás. Veo, converso y les hago chistes. Ya, muy bien. Excelente. Sí. Eso es relacionarse con familia. Sí. Por eso nuestro primer tema es relaciones en familia. Como usted, ¿verdad? Usted desde ahora que es muy pequeñito, ¿sí? Usted se relaciona con su familia. Se relaciona con su mamá, con su papá, con sus hermanos, ¿sí? ¿Cómo relacionarse? Con actividades. Actividades que a usted le aporte, ¿sí? Y que sobre todo, que este, pues, crezca ese amor que existe en la familia, ¿sí? Y que también esas actividades un poco vayan, pues, enfocadas a Dios también. Entonces, mire, ¿qué actividades, por ejemplo, usted hace? Como me decían ahí, juegan, ven películas, tal vez se van al parque. Bueno, ahorita no se pueden ir al parque, pero ahí mismo en la casa pueden jugar, ¿sí? Por ahí un niño me decía que entrena, otro me decía que cuenta los chistes a la familia, ¿ok? ¿Qué más pueden hacer? Otras actividades en familia. Por ejemplo, asistir a la misa, ¿verdad? Asistir a la misa también es una actividad que se puede hacer en familia. Y fortalece las relaciones en familia. Mi mamá me dijo que algún día que me iba a llevar a la misa. Ya, sí. Y me dijo que cuando pase esta pandemia que nos va a llevar a loja. Ya, muy bien, ¿sí? Es verdad, a veces, tal vez a los papitos ahorita, vamos a hacer un ratito de silencio, si me van a escuchar. Sí. Puede ser que por el momento todavía ustedes no puedan asistir, ¿verdad? A la misa, porque ustedes están muy chiquitos y por prevención es muy, pues, considerable que no asistan, ¿verdad? Pero en algún momento, cuando Dios quiera que todo esto pase, ¿verdad? Ahí sí, esas actividades, como asistir a una misa, ¿sí? Eso también fortalece las relaciones en familia. Sí, eso fortalece la unión en familia. A ver, díganos, Jerónimo, que nos está alzando la mano. Ya le doy la palabra a los otros, ¿ya? Me esperan un ratito. Sí, yo asisto a la misa por la computadora. Ah, ya, muy bien. A ver, Sofía, coméntenos. Yo hago con mi hermanita que se llama, se llama Diego, jugamos. Ya, muy bien. Sí, son, pues, actividades que fortalecen la relación en familia. Por ejemplo, como decía Jerónimo, ¿verdad? Ahora, las misas también se transmiten por la televisión o por la computadora, inclusive por la radio. Entonces, también en familia se puede dar un momento, ¿verdad? Para fortalecer esa relación, ¿verdad? Esa, pues, actividad que nos conduce a nuestro papito Dios. A ver, díganos, Jorge, que me siga alzando la mano. Hola, Jorge. Sí, a mi hermano lo llevaron en medio del coronavirus que todavía tienen los dos. Creo que te dejan y lo sacaron. Bueno, ya, por eso les digo. Pero en algún momento, cuando todo esté como antes, ¿verdad? Incluso hasta mejor, pues, ahí van a poder ustedes también realizar esa actividad con su familia. Asistir a misa. Bien, continuemos, ¿ya? Eso es la relación entre familia. Actividades que fortalecen, inclusive, ese amor en familia. ¿Sí? Y recordemos que también son actividades que van encaminadas a Dios, ¿verdad? Todo, pues, en gracia de Dios. Bien, continuemos. Como les dije, vamos a hacer lectura. Vamos aquí a hacer una lectura y luego vamos a hacer una actividad de esta lectura, ¿ok? ¿Qué dice esta lectura? Historia de los pajaritos del parque, ¿ok? Historia de los pajaritos del parque. Es una lectura muy corta, pero igual la vamos a hacer y luego vemos un video y finalmente hacemos la actividad, ¿ya? Historia de los pajaritos del parque. Vamos a ver qué nos dice esta historia. A ver, mi querida Ana Olvera, ayúdenos con la lectura, Ana. Si nos puede ayudar con la lectura. Yo, mi hija. Sí, si la puedo ayudar. Ya, listo. Vamos a darle la oportunidad a Ana en esta ocasión. A ver, Ana, ayúdenos con la lectura. En el parque, el otro día, a escondidas de los mirones, dos pajaritos hicieron un nido para sus pichones. El alimento traía de la mañana a la tarde. Ante el gozo de los críos, era padre responsable de puntuales y contentos por cumplir con su deber. En mi casa, no les falta el alimento para comer en el nido. Hay alegría y silencio. Al amanecer, las abismitas cantan al cielo y ven a sus críos crecer. Bien, gracias, mi querida Ana. Bien, entonces, como les dije, es una historia muy corta. Ahí termina la historia de los pajaritos del parque. Pero esta historia muy corta igual nos deja algo muy importante, ¿sí? Como podemos observar ahí, ¿cuáles eran los actores principales? Unos pajaritos, ¿verdad? ¿Y qué hacían esos pajaritos? ¿Qué habían hecho en el parque? A ver, ¿qué habían hecho? ¿Qué habían construido? ¿Quién me cuenta? Un nido. Ya, un nido, ¿verdad? Un nido es como una casita, ¿verdad? Para sus pichoncitos, ¿verdad? Los pajaritos, los bebés, ¿sí? Sus bebecitos que ellos tenían. Muy bien. Entonces, ¿qué hacían los papitos de esos pichoncitos? ¿Qué hacían? A ver, ¿qué le traían todas las mañanas y todas las tardes? Comía. Comía, ¿verdad? Muy bien, comida. ¿Verdad? ¿Verdad? Él, pues, los pajaritos, los padres de esos pajaritos pequeñitos, ¿verdad? Pues, ellos iban en busca de ese alimento. Eran muy responsables en traerle ese alimento, ¿sí? A sus pichoncitos, ¿verdad? A ellos no les faltaba. Y sobre todo, pues, también, ellos eran muy cariñosos. ¿Por qué? Porque ellos estaban relacionándose en familia. Ellos, pues, compartían tiempo y sobre todo también le traían ese alimento muy importante. Por ejemplo, es lo mismo acá, ¿sí? En su hogar, ¿sí? En su hogar, pues, a veces nosotros compartimos tiempo con nuestra familia, pero ¿quién trae esos alimentos? Aparte de nuestros papitos, esos alimentos son dados por Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos esa parte. Bien, mis niños, vamos a ver un video en estos momentos. Vamos a visualizar esa lectura que hicimos. Ya vamos a hacer una actividad sobre eso, ¿sí? Quedan tranquilos, no se nos desesperen. Sí, vamos a ver un video mientras tanto. Y vamos a mantenerlos en silencio, prestar atención, ¿sí? Te presento a la familia Sanz. Juan es el padre y Alicia la madre. Ana y David son los hijos. Yo soy su perro, Tom. También están sus abuelos, Luis y Raquel. Mamá, estoy muy contenta de que nos vayamos todos juntos de vacaciones. Los abuelos nos van a enseñar una ruta muy bonita. Lo pasaremos genial, Ana. Tus abuelos están en forma. Ellos salen todos los fines de semana a caminar por la sierra. ¿Sabías que tu abuelo Luis trabajaba en el equipo de rescate de alta montaña? ¡Es todo un aventurero! Ya salimos de viaje. Podré correr, jugar y pasear con mi familia. Me encanta estar con ellos. El abuelo Luis nos lleva de excursión a un lago para ver ranas y otros animales. Nos dice que hay que cuidar la naturaleza. ¡Vamos, familia! Ya casi hemos llegado. Por cierto, Ana, ¿dónde está tu hermano? Hace un rato que estaba aquí a mi lado. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué vamos a hacer, abuelo? David no aparece. Pobrecito estará preocupado. ¡Ya sé! Le diremos a Tom que nos ayude a encontrarlo. ¡Vamos a seguirle! ¡Parece que ha descubierto su rastro! ¡Mirad! David está junto al río. David dijo, ¿estás bien? Nos tenías preocupados. Creíamos que te habías perdido. ¡Mamá, estoy bien! Solo estaba mirando las ranas. Vimos el lago y volvimos a casa. Allí estaban el tío Pedro y su hijo Martín. Lo pasamos muy bien juntos contando historias. El tío Pedro nos cuenta la historia del lobo. Me encanta escucharla. Un día estábamos paseando y nos encontramos de frente con un lobo. No sé quién tuvo más miedo, si el lobo o nosotros, pero todos salimos corriendo. Tener una familia que te escuche y te cuide es maravilloso. Ellos lo son todo para mí y yo lo soy todo para ellos. No cambiarían mi familia por nada del mundo. ¿Te ha gustado el vídeo de Ana y su familia? ¡Tenemos muchos más! Muy bien, ahí observamos una familia y nos presentaba cada uno de los miembros de su familia. ¿Sí? Y cómo compartían, ¿verdad? Cómo compartían entre sí. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué más observamos en ese vídeo? A ver, cuéntenme. Por ejemplo, se fueron al bosque a ver los animales. Ya, compartían tiempo en familia, ¿verdad? Pues entre todos, con sus abuelitos, ¿verdad? Inclusive. El niño estaba viendo las lanas. Ok, bien. Esa familia compartía tiempo con todos los miembros de su familia, ¿sí? Y eso también nosotros lo hacemos a veces, ¿verdad? Con todos los miembros de nuestra familia compartimos tiempo. Por ejemplo, con nuestros papitos, con nuestra mamita, con nuestros hermanos, inclusive con nuestros abuelos, ¿verdad? Compartimos tiempo. Y ustedes, ¿cómo se sienten al compartir tiempo en familia? A ver, cuéntenme. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Quién me cuenta? Bien. Muy bien, ¿verdad? Se sienten felices. Excelente, ¿verdad? Se sienten felices. ¿Por qué? Porque están compartiendo tiempo con sus seres queridos. Los seres que más los aman, ¿verdad? Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a hacer... Me siento bien por estar aquí con la familia. Muy bien, sí. Uno se siente muy bien cuando tiene a toda su familia cerca. Por eso es muy importante, ¿sí? Construir esas relaciones en familia. Compartir tiempo en familia. Pero siempre esos tiempos tienen que ir destinados también, pues, a la gracia de Dios. Bien. Ahora sí. Esta es nuestra actividad para esta semana. Mire, tenemos dos hojitas. Una y dos. ¿Ok? Vamos a hacerla en estos momentos. Si usted no tiene la hoja, no se preocupe. ¿Ok? Si usted no tiene la hoja, lo puede hacer a mano. ¿Sí? Pero lo importante es que me lo realice. Ok. ¿Sí tenemos toda la hojita? A ver. ¿Sí o no? Ya, por ahí veo unas hojitas. ¡Sí! Ya. Tengámosla en la mano. Vamos a hacer nuestra actividad. Mantenga su hojita en la mano. ¿Ya? Si no tiene la hojita, no se preocupe que lo puede ir haciendo a mano. ¿Ya? Listo. Nos preparamos con nuestro lapicito para poder completar nuestra actividad. ¿Ya? Vamos preparándonos con nuestra hojita y nuestro lápiz. Algunos veo que no están haciendo nada. ¿Sí? Recuerde, tiene que estar concentrado en la clase. No puede haber distracciones. Ya. Listo. Vamos a ver. Vaya completando mientras tanto. Su nombre. ¿Sí? Aquí donde dice estudiante, vaya escribiendo su nombre. ¿Ya? Vaya escribiendo su nombre. Mientras tanto, yo veo que todos estén con la hoja. Los que ya tengan la hojita, vayan escribiendo su nombre. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, me la va haciendo. Mientras vamos desarrollando la actividad. ¿Ya? Bien. Empecemos. ¿Cómo era el papá de esos pajaritos? ¿Sí? De la primera lectura que nosotros vimos. ¿Cómo eran esos padres? A ver, ¿cómo era? ¿Qué ustedes piensan? ¿Quién me cuenta? De lo que nosotros leímos en la primera lectura. De color azul. De color azul. De color azul. No, olvidémonos del color. Olvidémonos del color. Digamos, ¿cómo eran con sus pajaritos, los más pequeñitos? ¿Cómo eran esos papitos? Los cuidaba. Muy bien, los cuidaba. ¿Qué más? Los alimentaba. Los alimentaba. Los alimentaba, ¿verdad? ¿Qué más? Comida para ellos. Los protegía. Los protegía. Muy bien. Entonces vamos completando. Listo. Vamos completando. ¿Cómo era el papá de esos pajaritos? Era responsable. ¿Por qué? Porque le llevaba comida, ¿verdad? Responsable. Cuidaba a los pajaritos. ¿Verdad? Era cariñoso, ¿verdad? Cuidaba a los pajaritos. Disculpe, es que se me fue el internet. Ok, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Vamos, estamos haciendo la actividad en estos momentos. Comienza a completar. ¿Sí? ¿Cómo era el papá de esos pajaritos? Responsable, cariñoso, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué más me pueden contar? Cuidaba a los pajaritos. Ok. Cuidadoso también. ¿Por qué? Porque los cuidaba. Aquí podemos poner algunas otras características. No se alimentaba. Ok. Lo de alimentar está aquí en la parte de responsable. Sí, porque era responsable en alimentar. Dígame. Dígame. Sí, voy a hacer un poquito más grande la letra que está escribiendo. Ah, ya. Ok. Ahí sí alcanza a ver. Sí. Ya listo. Ya vayan completando, ¿sí? ¿Cómo era el papá de esos pajaritos? Era responsable, cariñoso, cuidadoso. Y usted puede ponerle otras características, ¿sí? De lo que usted visualizó en la lectura, ¿ya? Usted puede colocarle otras características. Vaya completando, ¿sí? Vaya completando. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace saber, por favor, para poderle ayudar. ¿Sí? Mientras tanto, vaya completando. ¿Me avisan cuando ya terminemos la primera pregunta para ir a la siguiente? ¿Mis, docente qué es? Dígame. ¿Docente qué es? No le comprendo, mi amor. No le entiendo muy bien. ¿Docente qué es? Docente, ¿dónde? Ah, ya. Aquí es mi nombre, mi amor. Aquí ya está mi nombre escrito. No tiene que escribir nada. Usted tiene que escribir su nombre. Docente es la profesora. Ya, sí. Docente es donde tiene que ir mi nombre, pero aquí ya está escrito. Ahí ya no escriba nada. Vaya en la parte donde dice su nombre, que es estudiante. ¿Ok? Me avisan cuando hayamos terminado la primera pregunta para ir a la segunda. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya terminamos la primera pregunta? Listo, ya vamos a la segunda. Ya terminé. Ok, esperenme un ratito. Listo, vamos a la segunda. ¿Cómo crees que se sienten esos pajaritos por tener padres que lo aman y lo cuidan? ¿Cómo ustedes creen que se sentían esos pajaritos al saber que sus papitos lo amaban y lo cuidaban? A ver. ¡Felices! ¡Felices! ¡Bien, bien, mis! ¡Bien! Muy bien. Se sentían felices y contentos, ¿verdad? Entonces vamos completando. Se sentían... Ahí completé la idea. Se sentían felices y muy contentos porque sus padres lo cuidaban, los cuidaban. ¿Ya? Ahí vaya completando. Si usted tiene otra idea, también la puede ir colocando ahí, ¿sí? No hay problema. Ok, me avisen cuando ya hayan terminado esa de ahí para ir a la siguiente. Ya terminé. ¡Uf! Ya, ok. ¡Mi querido docente! Mi querido Luis Ortega, por favor, ya diríjase a donde estamos haciendo las preguntas. Deje esa parte de acá arriba a un ladito. Sí, primero ya vaya respondiendo las preguntas que luego se atrasa, ¿sí? ¿Bien? Listo, ya terminamos la segunda. Ya. Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente? Dibuja dos escenas que demuestren afecto y confianza en tus padres, ¿ok? Cómo sus papitos le demuestran afecto y cómo sus papitos le demuestran confianza, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo de afecto, ¿sí? Ustedes pueden decir, mi mami me demuestra el afecto con un abrazo o con un beso, ¿ok? Así se demuestra el afecto que se tiene hacia una persona, ¿ok? ¿Y cómo se demuestra la confianza? Por ejemplo, supongamos ustedes van por la calle y van pues cogidos de la mano. ¿Por qué? Porque tienen confianza en ella, ¿verdad? Van cogidos de la mano de su mamá. ¿Sí? Así también se puede demostrar la confianza, ¿ya? Entonces aquí usted va a dibujar escenas, un dibujo donde su mamá le demuestre el afecto y donde demuestre la confianza, ya sea su mamá o su papá. Dibuje escenas. En estos momentos va a hacerlo, ¿ok? Comience a realizarlo. Ya le di un ejemplo. De aquí a usted que tenga otra idea, ¿ok? Comience a dibujar, ¿ya? En ese cuadradito o algo muy pequeño va a tener que dibujar escenas donde sus padres demuestran afecto y confianza, ¿ok? Por ejemplo, el afecto, ya lo dije. El afecto se lo demuestra con un beso, con un abrazo, ¿ok? La confianza, tal vez ustedes van por la calle y van cogidos de la mano de su mamá. ¿Por qué? Porque tienen confianza en ella, ¿ok? O confianza en sus papitos, ¿ya? Entonces así también se demuestra la confianza. Vaya dibujando una escena que demuestre eso. Afecto y confianza en los padres. ¿Ya? Recuerde, la actividad hay que hacerla en estos momentos. Vaya haciendo la actividad en estos momentos. Recuerde que aquí en esta parte de afecto y confianza tiene que dibujar, ¿ok? Tiene que dibujar una escena donde se demuestre el afecto y en la otra donde se demuestre confianza en los papitos. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, me va indicando para poderle ayudar. ¿Sí? Me va indicando para poderle ayudar. En estos momentos todos estamos dibujando, ¿sí? Hay una escena donde se demuestre el afecto y otra donde se demuestre confianza. Ahí tenemos los cuadraditos para que usted dibuje. Y ya está de más decirle que cuando usted dibuja también tiene que colorear. Si algún niño o algún papito tiene alguna pregunta, por favor, me lo va indicando. Y otra cosa también que ya en el esmo está subida la asignación. En afecto, ¿qué podemos hacer? En afecto. Por ejemplo, en afecto. En afecto. Afecto, mi amor. Afecto. Se demuestra. El afecto se demuestra, por ejemplo, con un abrazo. El afecto se demuestra con un beso. Se demuestra, pues, tal vez con... No sé, pues... De esa forma se puede demostrar el afecto entre los padres, con abrazo o beso hacia usted, ¿ya? Ok. De esa forma se demuestra el afecto hacia los hijos, ¿ya? Entonces, tal vez usted puede dibujar ahí cuando su mamá le esté dando un abrazo, ¿sí? Así, de esa forma se demuestra el afecto. El cariño que uno tiene, el amor que siente hacia otra persona. O también hay otras situaciones en las que se puede demostrar el afecto con algún regalo, ¿sí? Con la comida, cuando ellos nos dan de comer, también nos demuestran ese afecto que tienen. ¿Por qué? Porque, pues, nos están alimentando, ¿verdad? Y lo están haciendo por amor. Entonces, así también se demuestra el afecto, ¿sí? Con algún regalo, algún obsequio. Y lo están haciendo por amor. Bien, me avisan cuando ya hayamos terminado de dibujar para ir a la última pregunta. Ok. Ok. Recuerda, ahorita todos estamos haciendo la actividad. Dígame, por ahí alguien me iba a hacer una pregunta. Recuerden, en esta parte tenemos que dibujar, ¿sí? Escenas donde usted demuestre o sus papitos demuestren el afecto que se tienen y la confianza que se tienen, ¿ok? El afecto y confianza que existen entre usted y sus papitos, ¿ya? Recordemos, el afecto se puede demostrar con un beso, con un abrazo, con un regalo, con el alimento. Sí, veíamos en esa lectura, ¿verdad? Que, pues, esos papitos de los pajaritos demostraban su cariño y su amor llevándole alimento, ¿verdad? A sus pichones, ¿verdad? Entonces, pues, así mismo nosotros, nuestros papitos nos pueden demostrar ese afecto que tienen, dándonos también ese alimento, dándonos tal vez un regalo, dándonos un abrazo, un beso, ¿verdad? Y la confianza, ¿sí? La confianza también se demuestra, por ejemplo, sí, cuando usted va por la calle con sus papitos y usted va cogido de la mano porque sabe que usted tiene confianza en él, ¿sí? Por ejemplo, si usted está en el parque, así mismo.